¿Qué has hecho? Primero quería saber cómo nace esta idea, ¿por qué decides planificarla? También, obviamente, el hecho de cuánto tiempo te llevó y si fue fácil o no. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que ha sido un proceso bastante largo. Han sido más de tres años de trabajo directamente en el documental. Entre la parte de grabar, nos tocó viajar a distintos países. La parte de postproducción, definitivamente eso es un proceso bastante demorado. Hay muchas personas involucradas, más de las que esperaba. Y bueno, ¿qué me llevó a hacer este documental? Yo personalmente creo que Bitcoin es una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad. Definitivamente la revolución, la tecnología más disruptiva de nuestra vida. Entonces, definitivamente yo quería compartir esto con el mundo. Yo quería que más personas pudieran aprender de Bitcoin, que pudieran descubrir esto. Y yo creo que Bitcoin es una de las revoluciones de las tecnologías más importantes, más disruptivas de nuestro tiempo. Yo creo que Bitcoin en este momento está demostrándonos que el mundo está cambiando y que puede cambiar para bien. En este momento hay muchos cambios que estamos viendo. Hay mucha incertidumbre, tenemos conflictos bélicos, tenemos grandes empresas que cada vez son más grandes y tienen más poder. Y Bitcoin de cierta forma nos da como esa esperanza. Y yo quería compartir este mensaje con el mundo. Que más personas, especialmente hispanoparlantes, pudieran darse cuenta de esta revolución que estamos viviendo. Nosotros, por lo menos en Latinoamérica y también algo en España, siempre llegamos tarde a las revoluciones tecnológicas. Siempre llegamos tarde a todas las oportunidades que aparecen en el mundo. Y yo quería que esta vez fuera la excepción. Yo quería que más personas pudiéramos darnos cuenta del potencial que tiene esta tecnología y tratar de sacarle provecho. Porque creo que va a beneficiarnos a todos los que podamos utilizarla. Ahí viene mi siguiente pregunta, que es desde que tú empezaste, porque tú eres un divulgador de Bitcoin y de todo su proceso, que tratas de entablar siempre una conversación a través de las redes sociales para que la gente conozca el procedimiento, para que la gente vea que es de una parte segura, para también obviamente contestar las dudas que tiene. Desde que tú empezaste con este proyecto, hasta ahora ves que ha evolucionado, se usa más, ¿hay más reticencia quizás también a usar el Bitcoin? Porque sabemos que en muchos países, como tú dices, quizás en Latinoamérica, en Sudamérica, pues hay mucha gente que quizás no se siente segura, porque dice, pues yo quiero algo físico, ¿no? Algo tangible. Sí, es una muy buena pregunta. Yo afortunadamente, y para mi sorpresa, creo que Bitcoin ha evolucionado de buena forma. Creo que la adopción de la tecnología ha sido más rápida de lo que yo esperaba. Cuando yo empecé a conversar, a divulgar, a enseñar sobre Bitcoin, cerca del 2017, la verdad que no había mucho contenido, especialmente en español, y eso fue lo que me llevó a mí a empezar a crear contenido sobre Bitcoin en español. En inglés la información estaba, se podía aprender, pero también en Hispanoamérica, desafortunadamente, pues el nivel de inglés no es muy alto. Entonces yo quería llegarle a las personas con el mensaje directamente en su lenguaje, y hoy lo que me he dado cuenta es que mi rol está siendo, de cierta forma, suplido por muchos otros creadores de contenido, por medios, como el tuyo, precisamente, que empiezan a compartir sobre esta tecnología de forma responsable, enseñando un poco todo lo que representa a Bitcoin, no solo como esa oportunidad de hacer trading, de inversión, de hacer dinero rápido, sino que también lo mencionabas, en Latinoamérica es una alternativa para las personas. Es que si no estuviera Bitcoin, muchas personas no tendrían forma de almacenar su valor, de transferir valor, sabemos que países como Venezuela, más recientemente como Argentina, han tenido varios problemas con su dinero, han sufrido temas como el corralito, devaluaciones importantes, confiscaciones de dinero, y Bitcoin representa como esa alternativa, y cada vez está siendo más adoptado. Incluso, por ejemplo, hoy ya tenemos un país, El Salvador, que le ha dado la oportunidad a Bitcoin de mostrar todo su potencial. En El Salvador hoy Bitcoin es moneda de curso legal, y a pesar de que no es tan utilizado como es el dólar, que todavía sigue siendo la moneda principal en El Salvador, ya cada vez se ve más establecimientos aceptándolo, más personas empezando a participar de esta economía circular que permite Bitcoin. En todas las cosas nuevas, siempre hay gente que es como tú, que divulga el contenido, que trata de que la gente sepa cómo funciona, pero también hay gente que se aprovecha, lamentablemente. Sabemos que aquí siempre hay gente pues que es mala en todos lados, digamos, ¿no? Te has encontrado también dentro de este mundo con gente que quizás tú has visto que se aprovechaba de otra gente a través del Bitcoin o a través de lo que no sepa nada, y tratar de decirle, mira, nosotros no somos como ellos, y no estamos haciendo otra información, es decir, no nos metan a todos en el mismo saco, ¿no? Como se dice. Sí, precisamente esa es una de las motivaciones de hacer este documental, y es enseñarle a la gente qué es realmente Bitcoin, y no de mi voz, no es lo que yo les digo que es Bitcoin, es de algunos expertos, personas que lo utilizan, personas que vienen estudiando esta tecnología desde incluso muchos años antes que yo, para que las personas puedan entender qué es Bitcoin y qué no es. Muchos de las personas que quieren hacer daño, o no es que quieran hacer daño, quieren sacar provecho de los demás, se esconden detrás de Bitcoin, existen muchas criptomonedas o criptoactivos que en realidad son estafas, y la tecnología, como todas las tecnologías, puede ser utilizada para bien o para mal, ¿no? Si pensamos que un coche, un coche, pues los ladrones que van a robarse un banco salen corriendo y se van en coche, no van a salir caminando. Un cuchillo se puede usar para cortar un pedazo de carne, o para amenazar a alguien para robarlo. Entonces, eso mismo pasa con Bitcoin y con la tecnología, digamos, que permite la existencia de Bitcoin. Bitcoin es utilizado por miles de personas, millones de personas en el mundo, en su día a día, para enviar dinero a sus familias, para almacenar el valor en un activo mucho más sólido que sus monedas, pero también es utilizado por algunos delincuentes, para lavar dinero, para precisamente hacer pagos transnacionales, como todo. Entonces, las tecnologías, las cosas no son buenas o malas, el bueno o malo es la persona que está detrás. Exactamente. El buen uso que le pueda mudar. Exactamente. Entonces, sí, hay gente mala, desafortunadamente, y precisamente por eso creo que la función de divulgar, de enseñar muy bien qué es Bitcoin, qué es un activo, qué no es una pirámide, qué no da rendimientos, qué no hay que invitar más gente para que uno haga más dinero, qué no hay que darle el dinero a nadie, qué no hay que... Oiga, es que venga, venga, yo le tengo un Bitcoin. Y no, no, Bitcoin lo puedo tener yo. No tengo que confiar en un tercero para que me lo tenga, no tengo que entregarle ese dinero a nadie. Pues eso es lo que queremos, como que más personas puedan aprender, para que los malos siempre van a existir, pero por lo menos tener como una barrera, que el conocimiento nos proteja contra estos... Fue fácil lograr, porque en tu documental hablan varios expertos en Bitcoins, se ve mucho el concepto de cómo empieza, cómo se trabaja, etc. Pero fue fácil dar con todo este gran equipo que te acompañe en el documental. Mira, precisamente eso fue una labor de equipo. Yo conocí a muchas de las personas que entrevistamos, muchas de las personas que decidieron voluntariamente contribuir su tiempo y su conocimiento para transmitir toda esta información a la comunidad a través del documental. Pero claramente hubo personas que fue más difícil. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego es una persona muy ocupada en México, es muy difícil llegarle a él, tocó prácticamente con personas de muy alto nivel. Hubo otras personas que fue más fácil, porque prácticamente eran amigos. Entonces, sí, digamos que es una tarea de todos, entre todos nos ayudamos a conseguir algunas de las entrevistas más difíciles. Nos tocó también cruzar ríos con las cámaras, nos tocó meternos a hoteles casi que a escondidas para poder conseguir algunas entrevistas. Pero bueno, se logró y yo creo que ese es el trabajo, o más bien el resultado de cuando uno quiere algo y pues tiene que hacer lo más posible por lograrlo. Bueno, allá estamos para llevar precisamente este mensaje al mundo. Claro. De todo este trabajo, es decir, llevas tiempo haciendo este trabajo y dando voz, ¿cuál es la pregunta más habitual que te hace referente al Bitcoin? ¿Y cuál es la pregunta que tú dices me gustaría que me hicieran esta pregunta y nunca me la han hecho? Yo creo que alguna de las preguntas más habituales de alguien que no conoce nada es, bueno, ¿y qué rentabilidad me ofrece esto? Esa como que es la pregunta típica, ¿no? Bueno, ¿y cuándo voy a duplicar mi dinero? Siempre pensando como en el punto de la inversión. Porque también eso es mucho de lo que se habla. Cuando un Bitcoin sale en medios, siempre es, oh, que llegó a este nivel o que ha caído tanto por ciento. Poco se habla de, oiga, es que esta tecnología está siendo utilizada por unas niñas en Afganistán que no pueden tener activos y que están saltándose lo que quiere el gobierno, lo que quieren los talibanes, ellos pueden hacer eso gracias a Bitcoin. De eso no se va a hablar. Siempre se habla desde el precio. Entonces yo creo que la mayoría de preguntas frecuentes son con relación al precio. ¿Qué si va a subir? ¿Qué si es buen momento de comprar? Esa yo creo que es la pregunta más frecuente. ¿Es buen momento de comprar Bitcoin? ¿O es buen momento de vender Bitcoin? Esa es la pregunta más frecuente. Preguntas que me gustaría que me hicieran. Yo creo que sería interesante. Bueno, ¿por qué Bitcoin y no otras criptomonedas? Esa pregunta no se hace con frecuencia. La gente piensa que todas las criptomonedas son iguales a lo que mencionabas en un momento. Empacan todo como en la misma bolsa. Esa pregunta me gustaría. Y también algo como, bueno, yo hablo de, oiga, Bitcoin es de pronto la tecnología más disruptiva de nuestra generación. ¿Y qué tal el Internet? ¿Cómo se compara Bitcoin con el Internet? Y bueno, ahí yo creo que son como piezas complementarias. Yo creo que Bitcoin viene a solucionar un problema que el Internet tenía. Y es que el Internet es una excelente herramienta para comunicarnos. Pero para transferir valor sin fronteras, pues el Internet le faltaba como ese activo nativo, esa moneda digital nativa del Internet. Entonces yo creo que, digamos que hay una correlación, obviamente muy fuerte entre Bitcoin y el Internet, pero me gustaría más como profundizar esa relación y también entender si de pronto el Internet, si Bitcoin pudiera existir o algo similar a Bitcoin sin el Internet. Eso me gustaría explorar un poco más. Ante esa pregunta, ¿por qué Bitcoin y no criptomonedas? ¿Qué respondería? Entonces yo creo que Bitcoin tiene unas características muy especiales que lo hacen diferente de todo lo demás. Bitcoin no tiene un emisor. Nadie creó Bitcoin para imprimirse dinero a sí mismo. Nadie se asignó Bitcoins de la nada. Cuando Bitcoin nace, se empieza a minar y cualquier persona en el mundo podría haber empezado a participar de este sistema desde el principio. Bitcoin es demostrablemente resistente a la censura. Nadie puede tratar de parar una transacción. Pueden tratar. Nadie puede parar una transacción de Bitcoin. Pueden tratar de intervenir los gobiernos, distintas compañías, exchanges, pero nadie puede realmente reversar una transacción que sí se ha hecho con otras criptomonedas, en otras blockchains. Bitcoin tiene una oferta limitada y de nuevo, probablemente limitada. Probablemente me refiero no a que sea probable en el sentido que haya una probabilidad de que sea limitada, sino que se puede demostrar. Es probable, se puede probar que Bitcoin es limitado. Entonces tiene unas características muy, muy interesantes que yo creo que son irrepetibles entre esas con las que mencionaba. Entonces, escasez segura, que nadie lo puede modificar, nadie puede cambiar el código, nadie puede seguir la voluntad. Aquí no hay una empresa detrás, no hay una persona que pueda decir voy a cambiar las reglas, como sí puede pasar con otras criptomonedas. Y no es que pueda pasar, es que ha pasado en el pasado y seguramente seguirá pasando. Me imagino. Es fácil comparando para una persona que tiene 70 años y una persona que tiene 30, usar el método, es decir, trabajar, como tú dices, invertir en Bitcoin, o también eso se tiene que hacer más efectivo poco a poco con el tiempo, para que sea más fácil y para que todos lo puedan hacer rápido. Quizás porque hay mucho, como te digo, mucha información, no se entiende muy bien el proceso y me refiero en este caso al proceso. Así que, ¿crees tú, como experto, que podría quizás en un par de años o en un año esto ser más fácil para que todo el mundo pueda hacerlo? Definitivamente, Bitcoin cada vez es más fácil de utilizar porque las empresas, personas que están interesadas en la tecnología han creado las herramientas para que así sea. yo creo que esto va a evolucionar, cada vez va a ser incluso más fácil poder utilizar Bitcoin, realizar transacciones, recibir Bitcoin, almacenarlo de forma segura, que eso también es muy importante. Y adicionalmente, desde el punto de vista pensando en la inversión, también hay más productos que ofrecen, digamos, la posibilidad de tener exposición al precio de Bitcoin sin necesariamente tener que guardar el activo. Bitcoin, digamos que entenderlo en su totalidad es bastante complejo, creo que muy pocas personas en el mundo entienden Bitcoin completamente, creo que yo no lo entiendo completamente, entonces yo no esperaría que para que la gente lo utilice, para que llegarle a las masas, para que haya una gran adopción, todos tengan que entenderlo, porque si no tendríamos que pasar por procesos de muchos años de solo estudiar Bitcoin para poder entenderlo. Entonces cada vez hay más productos que permiten, oiga, si usted quiere invertir en Bitcoin, mire, acá tenemos un ETF o tenemos un fondo o tenemos un derivado, un producto financiero donde uno simplemente pone a comprar y hay un custodio de confianza que permite, digamos, a la gente tener exposición a la volatilidad del precio y beneficiarse de esa apreciación. Obviamente hay trade-offs, hay pros y contras de cada una de estas soluciones. Si yo invierto o compro uno de estos productos que no es Bitcoin realmente, que yo no almaceno, pues estoy confiando en que este tercero lo almacene bien, que no lo vayan a hackear, que no lo vaya a intervenir el gobierno, que no se vaya a quebrar, etcétera, estoy confiando en ese tercero. Entonces hay pros y contras, pero sí la facilidad de utilizar Bitcoin ha venido mejorando y tiene que mejorar para que eventualmente podamos llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda usar Bitcoin. Hoy en día, si todo el mundo quisiera usar Bitcoin, no es posible. La red estaría completamente congestionada, sería muy costosa de utilizar, sería prácticamente inutilizable. Entonces tiene que haber soluciones y se están trabajando en esas soluciones y yo soy muy optimista en que eso va a existir para que Bitcoin sea mucho más fácil. ¿Cómo te gustaría que el espectador recibiera tu trabajo? Todo este trabajo porque siempre, obviamente cada trabajo que se realiza, no solamente un cineasta, un documentalista, un trabajador X quiere que sea reconocido porque lleva años trabajando en un proyecto así. En tu caso, ¿cómo te gustaría que se recibiera Revolución Bitcoin? Bueno, esta es otra, una pregunta, excelente pregunta, no me la habían hecho, no me la había hecho yo mismo. Yo creo que, a ver, hay digamos dos tipos de recepción que yo quisiera tener. Dentro de las personas que ya conocen Bitcoin, dentro de los conocidos como Bitcoiners, me gustaría que abrieran su mente y se dieran cuenta que Bitcoin no es necesariamente lo que ellos creen o que Bitcoin puede ser más de lo que ellos creen, que aquí hay distintas visiones, que hay distintos usos de Bitcoin, que así como unos lo utilizan para almacenar valor, protegerse contra la inflación o simplemente guardar su riqueza, hay otros que lo utilizan para enviarle dinero a su madre en otro país, hay otros que lo utilizan para poder pagarle a una persona que está trabajando como freelancer en otro lado del mundo. Entonces, poder entender un poco que Bitcoin es mucho más de lo que nosotros inicialmente podemos creer que es. Ese es un punto, pero yo creo que el más importante es cuando le quiera llegar a la audiencia que todavía no conoce Bitcoin o no conoce suficiente que todavía no lo ha utilizado, plantar la semilla, dejarle, mire, estudie esta tecnología, aprenda un poquito de esto, empiece a empaparse porque yo creo que esto va a ser igual o más revolucionario que el Internet. En un principio las compañías que tocaban el Internet de alguna forma pues eran conocidas como la compañía de Internet. Si un café tenía Internet, bueno, este café es una compañía de Internet. Hoy en día las compañías que de cierta forma tocan Bitcoin se consideran compañías de Bitcoin, pero hoy en día las compañías que tocan Internet son todas. Uno tiene que estar en Internet o no está en el mundo. Cualquier local, físico o digital tiene que estar conectado, tiene que aparecer que están Google Maps para que la gente pueda ir a visitarlo, los reviews, todo. Entonces yo creo que eventualmente si queremos que Bitcoin llegue allá pues tenemos que empezar por algún lado y a mí lo que me gustaría es que este documental sirviera como plantar esa semilla, demostrarle a las personas que hoy tenemos una mejor forma de almacenar nuestro valor que al final es el fruto de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para poder sobrevivir, para poder adquirir unos activos, para poder tener unos servicios, pues qué mejor que guardarlo en un activo que nadie puede controlar, que nadie puede devaluar, que nadie puede imprimir más de este activo como se puede hacer con las otras monedas. Entonces quisiera que la gente se diera cuenta de, oiga, de pronto Bitcoin puede ser una alternativa y puede servirme para distintos casos de uso. Genial. ¡Gracias!